Es una presentación de Contrata el mejor seguro de vehículos Plan Global del Banco de Seguros del Estado Cientos de personas ingresaron esta mañana a nuestro país Tras la apertura parcial de fronteras para uruguayos, extranjeros residentes y otras excepciones El gobierno dará a conocer el jueves los datos oficiales sobre el movimiento turístico de enero Para las autoridades fue satisfactorio teniendo en cuenta el contexto de pandemia Peñarol y Nacional ganaron sus partidos de cara al clásico del próximo miércoles Los carboneros derrotaron 1 a 0 a Danubio y Nacional triunfó ante Wanderers por 2 a 1 Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa Les proponemos iniciar el desarrollo de los temas que son destacados a esta hora Lo veían en nuestros principales titulares Uruguay abrió hoy parcialmente sus fronteras a uruguayos y también a extranjeros con residencia La normativa contempla además algunas excepciones como las laborales y las de reunificación familiar En la aplicación de esta medida, cientos de personas ingresaron esta mañana a nuestro país Por los distintos pasos de frontera Tras el cierre total decretado el pasado 21 de diciembre Este lunes Uruguay reabre sus fronteras de forma parcial Es decir, con las restricciones que mantuvo durante toda la pandemia Solo pueden entrar ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes Tal como lo anunció el presidente Luis Lacalle Pou El pasado 27 de enero tras el Consejo de Ministros Además rigen algunas excepciones para poder entrar al país Como las tripulaciones de aeronaves y prácticos de buques Choferes vinculados al transporte internacional de bienes Diplomáticos acreditados ante el gobierno uruguayo O extranjeros que se beneficien de corredores humanitarios o sanitarios También se admite la entrada a personas que justifiquen la reunificación familiar O que deban ingresar por motivos laborales Nos vamos al departamento de Río Negro Porque esta mañana fue intenso el movimiento en el Puente General San Martín Se estima que unas 150 personas ingresaron al país por ese paso de frontera En este primero de febrero, Puente San Martín Los argentinos comenzaron a ingresar con esta apertura parcial de la frontera Y Telemundo recogió varios testimonios, historias de vida Estuvimos esperando un mes y medio que se abría la frontera para residentes uruguayos Y además tiene que hacer la cuarentena también en Uruguay Sí, por supuesto, hay que hacer la cuarentena en 7 días y soparse ¿Y viene por turismo el motivo principal? No, venimos por trabajo Sí, la verdad que sí, bastante tiempo Estamos del 18 de enero operando para empezar ¿Y vienen por razones turísticas? No ¿Por enfermedad? Vimos por enfermedad Ahora cuéntenos un poco la historia, ¿por qué? Tengo un hermano enfermo en Resistencia Chaco Fuimos a verlo y quedamos varados allá, se cerraron las fronteras Sí, ahora este... Espero que no haya problema La verdad que yo esperé que la cola fuera más larga, pero... No, bien, bien Sí, sí, ahora tenemos la suegra, mi suegra grave y tratamos de pasar por eso Claro, claro Ella es docente en Argentina y tiene que volver en una semana, así que se complica todo Y todavía hacer la cuarentena acá Y hacer cuarentena acá Sí, nosotros íbamos a ingresar los últimos días de diciembre Pero bueno, como cerraron todo, no pudimos y estamos viniendo ahora de vuelta ¿Y el motivo principal para ingresar a Uruguay? No, nosotros somos residentes, entonces estábamos volviendo y no podíamos volver Así que bueno, ahora vamos a la pedrera A la pedrera Difícil, horrible La verdad que para un trabajador común, me siento tocado, me siento mal Porque no te dejaban entrar por ningún lado, viste, y me tuve que quedar en Argentina Y bueno, y ahora de vuelta, ojalá que no haya ningún papel de imprevisto Que no pueda impedir nuevamente el paso, como ya estaba restringido la vez pasada Y ahora ojalá que todo esté bien Estoy en Buenos Aires hace 40 años En Buenos Aires En Argentina, estuve en otras partes donde tenemos misiones, las hermanas de San José ¿Y ahora quiere volver a Uruguay? ¿Quiere estar? Voy a ver mi familia que hace más de un año que no podía cruzar ni nada Y acá con unos buenos amigos estoy cruzando este puente para irme a verlos ¿Y se hizo el hisopado también, por supuesto? Me hice el hisopado, me voy al campo a hacer la cuarentena Vaya, estar todos los días que voy Quiero estar hasta el 28, pero me dicen que no puedo volver No sé qué es lo que voy a hacer Nos vamos a quedar allí en el puente general San Martín En la zona de Fraivento Porque fueron varios los casos de argentinos Que no pudieron ingresar a nuestro país Denuncian falta de coordinación a nivel de las autoridades De ambos países en relación a las exigencias en los trámites Desde el principio de los 80 y de las 2, 2 y 20 de la mañana Estamos con el trámite viendo la posibilidad de que se nos autorice pasar La información no es correcta en cuanto a lo que se propone Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Te da la posibilidad del hisopado en forma gratuita Para viajar, está habilitado Te dicen que para viajar al lugar y que no tiene ningún problema Pero cuando llegas acá le falta una firma que realmente lo valide ¿Por qué tema de validación? Tendrían que ponerse de acuerdo y figurar la información en todos los lugares De anoche a las 12 de la noche ya que hicimos los trámites Me lo rechazaron Tenemos el inconveniente de que primero y principal Hace meses que estamos pidiendo el permiso para mi marido argentino Y no se lo otorgan Y ahora me rechazaron también el concubinato que tengo Y ahora me piden, como estoy con mi mamá mayor Me piden una historia clínica de ella Para comprobar lo que ella tiene Para que la puedan dejar pasar Para poder, como reunificación familiar Nosotros con mi marido atenderla Ella como venía yo haciendo Pero lo venía haciendo sola Ahora de meses hacer el trámite Para que pueda ingresar mi marido Pero no tenemos respuesta Ni del consulado Y ahora espero que Migraciones me conteste hoy Al mail que le vamos a mandar Tengo dos años de espacio Teniendo la cédula vencida Y no me dejan entrar Y tengo la cédula renovada Pero está en Montevideo Todavía no la puedo Estoy esperando llamar a Migraciones A ver si por ahí me utiliza Y después con el resultado en el mano Del test por COVID Lo hice en mi ciudad Y lo tengo, está bien Todo eso está bien Lo único que faltaría Es una autorización Que me den de Montevideo ¿La larga? ¿Desde qué hora está aquí? Dos y diez Dos y veinte de la noche Vamos a seguir hablando De esta apertura parcial De fronteras Que rige desde la pasada Media noche Aquí en nuestro país El aeropuerto internacional De Carrasco Fue escenario De la llegada de uruguayos Que quedaron varados En el exterior También llegaron Extranjeros con residencia Soy residente Tengo cosas que hacer Trabajo aquí también Ah, bien Entonces vengo a trabajar Muy poquita gente en el vuelo Todo muy tranquilo Muy bien Con mucha distancia entonces Sí, sin nada Muy poquitas plazas Y todos muy separados Tengo hijos y todas esas cosas Bien ¿Y cuánto tiempo tiene pensado quedarse? Hasta marzo Yo vivía en Polonia Y hace dos años Estaba viviendo en Polonia Y ahora vengo un año a estudiar Parí en pleno confinamiento en España Entonces no pudimos Tenía que venir la familia de mi marido No pudieron Y entonces, bueno Hasta ahora no hemos podido nosotros Muy duro fue eso Sí Estuviste bastante sola además Sí, mucho ¿Y ahora mucha familia acá? Bueno, toda La de la otra mitad ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? Un mes Nosotros viajamos justo antes Desde el primero de enero Llegamos para las fiestas a España Y cerraron Uruguay Y está Nos tocó venir hoy ¿Tenés familia allá? Amigos Amigos más que nada ¿Y te lo jugaste Viste allá para las fiestas? Y ya habíamos sacado el pasaje Con mucho tiempo anticipado ¿Cuánto tiempo estabas queriendo venir? Desde diciembre Para pasar las fiestas aquí no pudimos Desde el 15 de diciembre Para querer venir ¿Y hace cuánto que vivís allá? 19 19 años ya Pero ya has venido varias veces Todos los años Todos los años Y ahora que hay un enano Dos veces al año ¿Y cuánto te quedas ahora? Tres meses Y el gobierno dará a conocer El próximo jueves Datos oficiales Sobre lo que fue El movimiento turístico Durante el mes de enero El ministro Germán Cardoso Adelantó Que se trata de una temporada Satisfactoria Teniendo en cuenta Este contexto de pandemia El gobierno tomó Un montón de medidas Un paquete De estímulos Para que la gente uruguaya El turismo interno Hiciera En la mayor cantidad posible El turismo interno Desde ese punto de vista A priori Los resultados que estamos recibiendo Son satisfactorios Porque es notorio Que los uruguayos Hicieron mucho más turismo Este año Con respecto al año anterior Colonia Ha triplicado La cantidad de uruguayos Que fueron Este verano Con respecto a un verano normal El departamento Como el de Canelones Y Rocha Tienen altísima presencia También De uruguayos Y turismo interno Maldonado con sus particularidades Obviamente Como era de esperar Punta del Este Es quien más sufre La ausencia Del turismo extranjero Por razones obvias Este lunes Reabren las fronteras De forma parcial El ministro sostiene Que es una medida positiva Para el turismo Creo que va a ayudar A destinos Fundamentalmente En lo que tiene que ver Con actividades laborales De extranjeros Que están esperando Por ingresar al país Tanto El departamento de Montevideo Como la hotelería De Maldonado De ambos departamentos Puede verse De alguna manera Ayudada O impulsada Vamos a actualizar ahora Los principales datos Del sistema nacional De emergencias En relación A la marcha De la pandemia Aquí en nuestro país Este domingo Se registraron Cinco fallecimientos Por coronavirus Y se detectaron 557 nuevos casos De acuerdo a la información Proporcionada por el Ministerio de Salud Pública Se llevaron a cabo Este domingo 5.302 análisis Y se detectaron 557 nuevos casos De coronavirus De estos casos nuevos 330 son de Montevideo 60 de Canelones 33 de Rivera 32 de Maldonado 20 de Tacuarembó 11 de Paysandú 10 de Saltos 9 de San José 8 de Colonia 7 de Artigas 7 de Soriano 5 de Cerro Largo 5 de Florida 5 de Rocha 4 de Durazno 4 de La Valleja 4 de Río Negro Y 3 de 33 En todos los casos Según el comunicado Del SINAE Se trabaja en un estricto Seguimiento epidemiológico Se confirmaron además Cinco nuevos fallecimientos Por coronavirus En Uruguay Se trata de cuatro pacientes De Montevideo De 93, 85, 82 Y 69 años Y un paciente Del departamento De Canelones De 96 años Hasta el momento Son 436 Las defunciones Por COVID-19 En Uruguay Actualmente Hay 6.619 Casos activos Personas que están Cursando la enfermedad 90 de ellas Se encuentran En cuidados intensivos Del total De casos positivos Confirmados 2.340 Corresponden A personal de la salud 1.993 Ya se recuperaron 343 Están cursando La enfermedad Y 4 fallecieron Al día de hoy En los 19 Departamentos Hay casos Activos De coronavirus Con estos datos Los departamentos De Montevideo Y de Tacuarembó Salieron De la zona Roja Del índice Elaborado Por los técnicos De Harvard La capital Se encontraba En color rojo Desde el pasado 22 de diciembre Según el índice De Harvard Que mide La cantidad De casos Nuevos Cada 100.000 Habitantes Ahora Montevideo Está en naranja Con una incidencia De 24 Con 87 Casos En el último Informe Epidemiológico Del Sistema Nacional De Emergencias De este sábado Se registraron 407 positivos En la capital Del país Y 3 fallecidos Si bien Uruguay Todavía se mantiene En color naranja Bajó la incidencia De infectados Por habitantes El pasado 24 De enero Se situaban 21 con 62 Positivos Cada 100.000 Habitantes Hoy esta cifra Se redujo A 17 con 29 Solo Tahuarenbo y Rivera Se mantienen En zona roja Con una incidencia De 27,34 Y 31 con 58 Casos Respectivamente Además También bajó El número De casos Activos En la última Semana El pasado 24 De enero Había 7.987 Personas Cursando la enfermedad Ahora Son un total De 6.836 Sin embargo La tasa De positividad Subió al 10,73% Este sábado Con respecto Al día anterior Cuando estaba En 7,69 Abrimos el capítulo Internacional Y nos quedamos A nivel de la región Porque en Brasil Se multiplican Las protestas En contra Del manejo Que ha hecho De esta pandemia El presidente Jair Bolsonaro Aumenta la presión Por un juicio Político Al presidente Jair Bolsonaro Cientos de personas Protestaron Contra el mandatario Con concentraciones Y caravanas En varias ciudades Del país Los manifestantes Exigen la retirada De Bolsonaro Por la gestión De la pandemia Que dejó Más de 223.000 Fallecidos En Brasil En tanto La Comisión Especial De Ecología Integral Y Minería De la conferencia Episcopal Denunció La conducta Política Económica Y social Contradictoria Negacionista E indiferente Al dolor Por parte Del presidente Que amplifica Las profundas Desigualdades El gobierno Recibe Duras críticas Por la gestión De la crisis Y el retraso De la vacunación Que comenzó Hace unas semanas Con solo 12 millones De dosis Para 212 Millones De habitantes Bolsonaro Cuestionó La eficacia De las vacunas Criticó Las medidas De distanciamiento Social Y evitó Usar tapabocas Recientemente Las encuestas Mostraron Una caída De popularidad Principalmente Por la escasez De oxígeno En la región De Amazonas Tiempo De hacer Una primera Pausa En la información Ya llega Gabriel Regaira Con lo más Destacado Del ámbito Deportivo Dólar 41.10 A la compra 43.50 A la venta Euro 48.66 54.30 Real 682.882 Peso argentino 005055 Unidad indexada 4779 Unidad de reajustable 1291.77 Seguí avanzando En modo virtual O presencial La UDT Acompaña En tu formación Inscripciones 2021 Con bonificaciones Especiales Entra ya En acción Universidad De la empresa En punta del este Tu carrera Tu futuro 4248 2502 UD. Punta Arroba UD. 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 Seguís enojado ¿No vas a jugar Conmigo? ¿Sabés que no puedo? Sí Mi mamá ya me contó ¿Entonces? ¿Cuándo vas a volver? Matías Anda que tu madre Te está llamando Matí Si vos te pones triste Yo también voy a estar triste ¿Qué estabas haciendo? Hablando con el abuelo ¿Vas para casa? Sí ¿Cuándo vas a volver? Tener esta Kawasaki para mí era un sueño. La sorpresa fue al llegar la moto, no pude probarla porque no pude subirme a ella. Ahí tuve que guardarla seis meses en un galpón. Es una gran felicidad poder lograr de vuelta lo que tanto en el E. Y disfruto la ruta de una manera increíble. Un antes y un después, me ha cambiado la vida. Llegó el momento, y vos lo sabés. En Macri comenzamos nuestra clásica liquidación. El momento ideal para calzar a toda la familia, con lo último de esta temporada. Calzado, vestimenta, accesorios, para todos. 50% de regalo en mercadería, en productos seleccionados. Hasta en tres pagos, sin recargo. Vení a aprovechar. Vos, sabés que te conviene. Como siempre, en Zapatería Macri. Compartimos con ustedes más información. Las precipitaciones y los vientos de estas últimas horas en diversos puntos del país provocaron la caída del tendido eléctrico y decenas de intervenciones de bomberos. Salto fue de los departamentos más afectados, sobre todo por las fuertes rachas de viento. Villa Constitución, por ejemplo, sufrió una turbonada que tuvo a mal traer a productores agrícolas. Volaron techos de edificaciones e invernaderos quedaron totalmente destrozados. Y mi señora estaba sola acá en casa. Y cuando estaban sentadas afuera ahí sintieron que como que venía del río tipo un tornado. Y bueno, y se metieron todo para adentro. Y cuando sale para afuera así ven que había unas chapas en el calpón del invernáculo ahí. Y ven que faltaba el techo de la casa de al lado, que es donde estaba construyendo mi hermano ahí. También en Cerro Largo las intensas lluvias causaron complicaciones. En la ciudad de Melo se registraron inundaciones que afectó a decenas de viviendas. En el patio me entró agua, sí. Una cantidad bastante grande. Me llenó el fondo del terreno, allá estaba todo lleno de agua. Y la casa de mi madre allí, todo lleno de agua. Los vecinos acá a esta cuadra casi todo les entró el agua. Sí, que hacía tiempo que no sucedía eso. La mayor afectación por el temporal fue por caídas de árboles y postes de energía eléctrica. Según informó el Sistema Nacional de Emergencias, afortunadamente no hubo personas lesionadas. Principalmente las caídas fueron en Colonia y Departamento de Flores y Río Negro. Y ya vientos más fuertes, casi turbonados, en Salto, en la Constitución. Y después vamos, el viento siguió a la zona de Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó, donde también hubieron algunas voladuras de techo. En Rivera más que nada y Cerro Largo, algunos inundados por el problema de los desagües, que se inundaron algunos barrios. ¿Hubo heridos en algún punto? No, no hubo heridos y en este momento no hay ningún evacuado ni auto evacuado. Ya cada uno volvió a su casa. Según las previsiones del Instituto Uruguayo de Meteorología, las precipitaciones continuarán durante toda esta semana. El jefe de pronósticos de INUMED, Néstor Santayana, afirmó a Telemundo que los próximos días serán cargados de nubosidad y lluvias para gran parte del territorio nacional. Además, Santayana afirmó que bajarán las temperaturas. Por lo menos hasta el día jueves se mantiene esta masa de aire inestable, húmeda, va a ser una semana bastante nubosa. En ese sentido, las temperaturas no van a subir tanto. Máximas en el sur entre los 24 y 26 grados. En el resto del país, entre 25 y 30 grados. Pero sí se esperan eventos de precipitaciones. Si bien van a ser aislados, dispersos, afectando distintas zonas del país durante los próximos días. Luego de la ola de calor que pasamos la semana pasada, ¿cuánto ayudan estas lluvias a lo que es el campo, al déficit hídrico que viene sufriendo el país en diferentes zonas? Bueno, enero todavía no tenemos los datos. A partir del lunes, cuando cierre en medio, vamos a tener el dato preliminar de todo lo que es enero. Y allí vamos a saber lo anómalo que fue. En este caso, con datos preliminares, podemos decir que fue un enero lluvioso en ese sentido. Sobre todo en lo que es el centro, oeste y norte del país. No tanto en el suroeste-sur. Estas tal vez sean las primeras precipitaciones importantes en lo que va de enero en el suroeste-sur. Y eso viene bien porque los últimos dos meses lluviosos parecidos a esto fueron junio del 2020 y octubre del 2019. Entonces, viene bien para el campo, sobre todo sabemos que hemos padecido algunos incendios forestales en el sur y este, y lo cual esta lluvia viene también importante para eso. Y los próximos días, al haber mucha nubosidad, y la temperatura no subir tanto, tampoco hay una evapotranspiración importante. Es decir, el agua se mantiene en tierra y no se evapora. Este lunes, el tiempo se presenta templado, con cielo cubierto, con algunas precipitaciones escasas. La temperatura máxima prevista para hoy es de 23 grados. Mañana martes estará templado, cielo cubierto, con tormentas. Las temperaturas extremas previstas para mañana son de 19 grados la mínima y 24 la máxima. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará cálido, con precipitaciones, algo nublado mejorando. En la zona oeste, estará cálido, el cielo cubierto, con precipitaciones mejorando. En la zona oeste, estará cálido, con cielo cubierto, con precipitaciones mejorando hacia el día viernes. Y en la zona oeste, estará templado, cielo cubierto, con precipitaciones mejorando. Vamos a agregar a esta información que están vigentes dos alertas amarillas emitidas por el Instituto Uruguayo de Meteorología por la persistencia de tormentas y precipitaciones. Como ustedes pueden observar en las imágenes, se trata de un fenómeno que afectará a las zonas norte y este de nuestro país. Concretamente, en el este se ven afectados los departamentos de Canelones, Cerro Largo, La Valleja, Maldonado, Rocha y 33 en el norte, Artigas, Rivera y Salto. Un fenómeno que se prolonga hasta las 15 horas. Allí estaremos aguardando la actualización del Instituto Uruguayo de Meteorología. Hasta aquí, entonces, el desarrollo de las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes para todos ustedes. Fue una presentación de Contratá el mejor seguro de vehículos. Plan global del Banco de Seguros del Estado. Depiladas. Naturales. Únicas. Afeitadas. Sensibles. Tatuadas. No importa cómo sean, tus axilas merecen el mejor cuidado. Con un cuarto de crema humectante y 48 horas de protección.